La vida y el triste final de George Pepper. George Pepper Jr. nació el 1 de octubre de 1928 en Detroit, Michigan, hijo del contratista de obras George Pepper Sr. y de la cantante de ópera y profesora de voz, Bernal Rohrer. Su familia perdió todo su dinero en la depresión y su padre tuvo que dejar a George y a su madre en Detroit mientras él buscaba trabajo. Pepper se graduó en Dearborn High School en Dearborn, Michigan, en 1946. Más tarde se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos el 8 de julio de 1946 y ascendió al rango de cabo, dejando el cuerpo al final de su alistamiento en enero de 1948. Durante 1948 y 1949 estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Purdue, donde fue miembro de la compañía de teatro Purdue Playmakers y de la fraternidad Beta Theta Pi. Se interesó por la actuación, siendo un admirador de Walter Houston en particular. Más tarde se trasladó al Carnegie Institute of Technology en Pittsburgh, Pennsylvania, donde obtuvo su licenciatura en 1955. También se formó en el Pittsburgh Playhouse. Mientras vivía en Pittsburgh, Pepper trabajó como DJ de radio en WLOA en Braddock, Pennsylvania. Mientras actualizaba el clima en la radio, llamó infamemente a las ráfagas de nieve entrantes, ráfagas de flujo. Pepper hizo su debut en el escenario en 1949 en el Peaceful Playhouse. Después de mudarse a la ciudad de Nueva York, Pepper se inscribió en el Actors Studio, donde estudió el método con Lee Strasberg. Hizo una variedad de trabajos para pagar su camino durante este tiempo, como trabajar como DJ, ingeniería en la estación de radio, profesor de esgrima, conductor de taxi, mecánico en un taller de reparación de motocicletas. En julio de 1956 firmó para debutar en el cine con The Strange One, dirigida por Jack Garthain. Ese mismo año, también apareció con Paul Newman en The United States Steel Hour, de 1956, como el jugador de béisbol que cantaba y tocaba la guitarra Piney Woods en The Bang The Drum Slowly, dirigida por Daniel Petrie. En octubre de 1958, Pepper apareció en Broadway en The Pleasure of His Company, protagonizada por Cheryl Richard, quien también la dirigió. Pepper interpretó al novio que quería casarse con Dolores Haag, que era la hija de Richard. El New York Times calificó a Pepper con una actuación admirable. La obra fue un éxito y funcionó durante un año. Durante la ejecución del programa, Pepper audicionó con éxito para Home from the Hill, de 1960, de la Metro-Goldwyn-Mayer, y el estudio lo firmó con un contrato a largo plazo, que no había querido hacer, pero esa era una condición, para, de hecho, hacer la película. Pepper regresó a la televisión para protagonizar un episodio de la serie de antología Star Time Incident at a Corner, de 1960, bajo la dirección de Alfred Hitchcock, junto a Vera Miles. Con su buena apariencia, modales elegantes y habilidades de actuación, Pepper consiguió su papel cinematográfico más famoso, como Paul Barjack en Breakfast at Tiffany's, con Audrey Hepburn, basada en una historia de Truman Capote. Hubo un gran éxito con The Blue Max de 1966, interpretando a un alemán de la Primera Guerra Mundial, junto a James Mason y Úrsula Andrés, dirigida por John Guilherme. En 1982, Pepper audicionó y ganó el papel del coronel John Aníbal Smith en la serie de aventuras de acción de televisión del Equipo A. Como Aníbal Smith, Pepper interpretó al líder del Equipo A, distinguiéndose por fumar puros, por su sonrisa de confianza, sus guantes de cuero negro, sus disfraces, y un eslogan distintivo. Me encanta que los planes salgan bien. El programa comenzó a filmarse a finales de 1982 y se estrenó en enero de 1983. Fue un éxito instantáneo de audiencia y se ubicó directamente entre los 10 programas más vistos en el país. La serie se emitió cinco temporadas en la NBC desde 1983 hasta 1987. Dio a conocer a Pepper a una nueva generación y es posiblemente su papel más conocido, y el cual lo convirtió en una de las estrellas mejor pagadas de la televisión. Su último papel en televisión fue como actor invitado en un episodio de 1994 de Matlock titulado The P.E.I. El episodio se emitió ocho días antes de su muerte. En cuanto a su vida personal, Pepper estuvo casado cinco veces y fue padre de tres hijos. Lamentablemente, mientras luchaba contra el cáncer de pulmón, Pepper murió el 8 de mayo de 1994 en Los Ángeles de una neumonía. Fue enterrado en el cementerio de Northview, Birbond, Michigan. Un sentido a Dios, George Pepper